Ayer se conocieron los nuevos datos de pobreza en la República Argentina. El promedio nacional de la pobreza dio 35,4%. Eso es un porcentaje. Porque en números son 10.015.728 personas que viven en la pobreza. Estamos hablando de 3,4% más que la medición anterior. Que era la del segundo semestre del 2018. Estos son los datos del primer semestre del año 2019. Estamos hablando de datos previos a la media devaluación de agosto. Imagínense ustedes lo que va a venir cuando se conozca ya por marzo del año próximo la medición del segundo semestre de este año. Mauricio Macri llegó a la presidencia montado en un caballito de batalla en una frase muy taquillera que decía pobreza cero. No conforme con eso, no conforme con decirlo varias veces, repetir esa mentira, no conforme con eso tiempo después, se animó a decir yo quiero que me evalúen por los datos de la pobreza. Y la pregunta hoy, ¿con qué cara Macri se nos presenta a los argentinos y a las argentinas para intentar explicarnos que ahora sí? Que ahora sí, ahora va a venir el buen momento. Digo, porque se acuerda usted del primer semestre, del segundo semestre, del tercer semestre, de la luz al final del túnel y de todas las paparruchadas que nos fueron diciendo para estirar el tiempo, para distraernos, para seguir llevando adelante el saqueo de la Argentina. Cuando nosotros reiteradamente hablamos acá de la banda de saqueadores profesionales, no es que el saqueo de la Argentina sea inocuo, que todos los secuaces de este hombre que preside los destinos del país desde diciembre del 2015 se lleven la plata, que tengan cuentas en paraísos fiscales, que hagan pingües negocios con las tasas de interés, con la compra del dólar, con la especulación financiera, no es que no tiene efecto. Tiene sí un efecto dramático, que es el del aumento de la pobreza. Y cuando le decimos en esta medición oficial, que es del primer semestre, anterior a la mega devaluación, reitero, estamos hablando de 10.016.000 personas, 10.015.728 personas, es el número exacto que viven en la pobreza. Ahora, esa cifra es tomada sobre algunos de los conglomerados urbanos, no sobre el total del país. Si así lo hiciéramos, estaríamos hablando de bastante más, porque, claro, en el total del país hay 41 millones de habitantes, entonces ese mismo porcentaje, si respetamos ese porcentaje, estaríamos hablando de 14.440.000 personas bajo la línea de la pobreza, y estamos hablando de 3.100.000 personas indigentes en la República Argentina. Y estamos hablando del 52,6% de la población de niños y niñas menores de 15 años bajo la línea de la pobreza. Eso lo hizo este hombre, con todo su equipo, con el que decía ser el mejor equipo de los últimos 50 años. Esta barbaridad, esta inmoralidad, no puede quedar impune. Claro, el lugar del castigo, primero, es en las urnas. Por eso la sociedad argentina el 11 de agosto, en las primarias, le dio el cachetazo que le dio. Y usted dirá, bueno, pero, ¿y por qué no le vamos a creer a Macri cuando ahora dice, los escuché, entendí, ahora sí? Y mire, porque la verdad que decirle mentiroso es muy suave, es muy suave. Ayer lo decíamos, mientras el sábado a la tarde, con no sé qué cara, con no sé cómo le da la cara para presentarse y no pedir disculpas, que es lo que tendría que haber dicho, y decir, miren, voy a hacer lo posible para que lleguemos de la mejor manera, de la manera más ordenada al cambio de presidente. Perdónenme, perdonen por el desastre que dice en la Argentina, perdonen por los millones y millones de niños y niñas pobres, por la gente que no tiene para comer, perdónenme. No, dijo, ahora los entendí, la clase media sufrió mucho, ahora escuché, ahora van a ver. Y al rato, no más, el lunes a la mañana, nos desayunamos con un decreto, como ayer les contábamos y ahora vamos a seguir analizando, en el cual modificaba el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Farsante, él, un farsante, responsable de este desastre de la República Argentina. 14.400.000 argentinos bajo la línea de la pobreza, 3.100.000 personas indigentes. De 0 a 14 años, 52,6% son pobres. De 15 a 29 años, el nivel de pobreza es del 42,3%. Ni le digo si contemplamos el análisis de los números de los lugares más castigados, el Chaco, el Gran Buenos Aires, Concordia, hay sitios de la República Argentina que están desbastados directamente. En el medio de esto, sin embargo, se dan a conocer los números, insisto, que corresponden al primer semestre de este año, enero, junio, antes de la media devaluación de agosto. En medio del informe de los datos, hicieron declaraciones Dante Sica, el Ministro de Producción, junto a Carolina Stanley, la Ministra de Desarrollo Social. Los escuchamos. Todos los días para revertir esta situación. Yo vengo diciendo hace tiempo que nosotros decidimos no solo hablar de este tema, sino decir la verdad sobre este tema. Y hoy nuevamente estamos diciendo la verdad y hablando sobre algo que, como dije recién, duele, pero también es importante. Decir, hablar y poner luz para poder transformar. Y también como gobierno, cuando decidimos que íbamos a trabajar prioritariamente en reducir la pobreza, decidimos que este proceso lo íbamos a hacer entendiendo a la pobreza estructural, a la pobreza en todas sus dimensiones. Y por eso es que también venimos trabajando en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la dignidad, con la condición de dignidad de cada una de las personas y de cada una de las familias. Eso que están escuchando son declaraciones de marzo de este año. Por eso ustedes veían en el Zócalo la pobreza es igual 32%. Esas imágenes son de el canal La Nación, La Nación más, el canal de La Nación, medio oficialista, medio que impulsa, avala, sostiene, promueve la aplicación de estas políticas. Marzo de este año se dio a conocer el índice de pobreza del segundo semestre del año 2018 y les daba el 32%. Y Carolina Stanley decía esto, ¿no? Bueno, nosotros hemos dado a conocer, decidimos dar a conocer esto con cara circunspecta, de preocupada. De aquel marzo del 2000, de este año, de marzo de este año, ahora aumentaron del 32% al 35,4% según los datos oficiales. Ayer volvieron a decir que en realidad, bueno, que están haciendo, que no hay medidas, que no están tomando ahora medidas. Dijo, a ver, déjenme que los lea. Dijo, reducir la pobreza es una prioridad para este gobierno. Ayer. Ayer lo dijo Carolina Stanley como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera dicho eso que escuchamos recién en marzo de este año, diciendo la prioridad. O sea, todo lo mismo. Otra vez vuelve con la más cantidad y la pobreza sigue aumentando, la indigencia sigue aumentando, la desocupación sigue aumentando y dicen siempre lo mismo. Y después dicen, no, no, tomamos nota, tomamos nota. Reducir la pobreza es una prioridad para este gobierno. esta administración trabaja en medidas de fondo para una solución integral. Bueno, una chantada.